Vamos a hacer contacto ahora en Najayo, el alcalde de San Cristóbal, Nelson Villan. Escuchemos. A ver, a confirmar que ciertamente había problemas con las recogidas de basura y en unos minutos ya el camión estará viniendo a cumplir con su responsabilidad. Ok, exactamente. Muchísimas gracias. No, muy bien. Yo quería saber si usted está de acuerdo con las comodidades que se le da y los privilegios que se le da. Unos privilegios, supuestos privilegios de inmuebles que le serían traídos a los imputados en el caso de Brecht. ¿Qué le parece? Yo no conozco absolutamente, no tengo información con relación a eso y en consecuencia no debo hablar de lo que no conozco. Vemos que está metiendo una planta eléctrica pintando que el día de ayer la celda... No, no, aquí se está pintando desde antes porque inclusive fueron al ayuntamiento a pedir pintura y algunos televisores para algunas de las áreas que no tienen. O sea, no vean que los trabajos que se están haciendo son por el problema este que se ha generado. Bueno, muchísimas gracias. Ahí ya escuchaban a Nelson Guillén, el alcalde por San Cristóbal. Vamos a hacerle una última pregunta. ¿Qué le parece que el presidente de la República, Danilo Medina, no se ha referido al caso de Brecht? Porque el caso de Brecht es un problema de justicia. El Poder Ejecutivo no debe inmiscuirse en los asuntos del Poder Judicial. Aquí se ha estado abogando siempre porque el Poder Ejecutivo no se inmiscuye en los asuntos del Poder Judicial. Y por tanto creo entonces que el presidente actúa correctamente cuando no interviene en un asunto del que ha sido apoderado la justicia. Muchos compañeros también del partido se han visto involucrados con el caso. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo... Eso es un asunto ya responsabilidad de un juez. Yo no... No debo opinar de un asunto que esté en mano de la justicia. ¿Entiende usted que el caso debe llegar hasta las últimas consecuencias? Claro, todo lo que sea violación a la ley debe llegar hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias, don Nelson Guillén, alcalde, por San Cristóbal, quien venía a realizar una visita hasta el centro de corrección y rehabilitación de Najayo. Hombre, es esto debido a un problema que estaba realizándose con la basura. Najayo se ha mantenido totalmente tranquilo el día de hoy, pese también las múltiples visitas que ha recibido, tanto de parte de algunos familiares en camionetas totalmente con los cristales ahumados. Pero hasta el momento, la visibilidad hacia adentro se ha impedido hacia los miembros de la prensa. Unos trabajos que ya se estaban realizando desde hace alrededor de dos semanas. Debemos destacar, además, que aquí serían trasladados siete de los ocho imputados por el caso de Brecha, los cuales el juez de instrucción especial, Francisco Ortega, le dictó medida de prisión preventiva. Aquí también deberían venir. Ángel Rondón ya tendría que ir a la cárcel La Victoria, pero aquí los que tendrían que cumplir las medidas de corrección y de medidas de prisión preventiva ya serían Víctor Díaz Rúa, Conrad Pitalúa, quien cumplirían nueve meses, Temístocles Montaz, Andrés Bautista y Rudy González de seis meses y César Sánchez de tres meses. Hasta el momento teníamos los periodistas unas partes pequeñas en las cuales vamos a hacer un esfuerzo ahí por observar las partes pequeñas en que las cámaras de NCDN antes habían introducido su lente para poder observarse la parte de dentro y ya también se colocaron unos paneles solares. Así que esta es la información que hasta el momento se ha manejado desde la cárcel de Najayo, donde traerían estos siete imputados por el caso de sobornos de alrededor de 92 millones de dólares que realizaría la empresa Odebrecht a funcionarios y exfuncionarios de la República Dominicana, incluidos legisladores, para así lograr contratos para la construcción de obras. Esta es toda la información. De esta forma vamos a retornar al estudio. Bien, muchísimas gracias, Daya Sena. Daya, una pregunta. ¿Cómo está la instalación de la planta eléctrica que se presume que estaría siendo instalada para poder suministrar electricidad a los nuevos detenidos? Llegó hace tan solo segundos, fue trasladada a este centro penitenciario una planta eléctrica, Pay Power. Nosotros pretendemos también que es parte de las remodelaciones que ya se encuentran realizándose en el lugar. Ayer también se estaban haciendo los cambios de las tuberías y además de esto también colocando nuevos tinacos de agua encima de las celdas frontales de la penitenciaría donde serían ya trasladados estos imputados. Además de esto, ayer también se obtuvieron imágenes de una parte de dentro de las celdas donde también se habían colocado los aires acondicionados que ya el director del nuevo modelo penitenciario había afirmado que eran parte de las mismas remodelaciones y que no se incluiría también como que eran estos a raíz de estos justos apresamientos que se estaban realizando las modificaciones. En Daya Sena, muchas gracias. En vivo desde la cárcel de Najayo, hombres. Más adelante volveremos a hacer contacto contigo para ver cómo está el ambiente y para determinar también si ya será esta tarde que serán trasladados a esa correccional los demás implicados en el caso Odebrecht.